Presiona suscribirte, luego activa la campanita, da un me gusta al video y disfrútalo. Regresamos desde construcción de casa para doña Marta. Quise hacer un video en estos momentos para poder grabar aquí desde el frente nuevamente. Quiero comentarles que ya los maestros de construcción empezaron a trabajar ya del nivel de puertas hacia arriba. Ahora ya se está trabajando en la parte más alta y en estos momentos quisimos grabar para que los suscriptores puedan ver cómo va avanzando el trabajo. Vamos a enfocar alrededor de la casa en estos momentos. Vamos a grabar ya alrededor de la casa para que puedan ver amigos cómo está de avanzado el trabajo. Han pasado varios días y no habíamos podido grabar, ¿verdad? Pero aquí estamos nuevamente. Quiero decirles que cada vez estamos avanzando más y más con las grabaciones, ¿verdad? Para que usted se informe de cómo va el trabajo, de cómo se va desarrollando. Ya que es un trabajo diario, ¿verdad? Esto es un trabajo que día tras día se va elaborando. Y es así como vamos avanzando de una u otra manera para poder tener lo que al final vamos a querer que es una construcción ya finalizada. Ahí vemos a uno de los maestros de construcción que está trabajando por acá en el corredor. Ahí vemos porque estuvieron apisonando ahí ese corredor ahí con un planchón, creo yo, algo así. Y ahorita lo que falta es lanzarle agua, ¿verdad? Pero bueno, por ahí tenemos también unas partes donde se le ha tirado agua. Después vamos a también poder grabar el proceso, ¿verdad? Pero bueno, lo que yo quiero en estos momentos, amigos, es grabarles alrededor de la casa. Ahí pudimos ver ya lo que es el frente de la construcción, lo que es la parte frontal, la parte del frente. Ahí la pudimos ver. Y en estos instantes también estamos viendo aquí por la parte de atrás, ¿verdad? De un lado de la casa para que las personas se informen. Es así como seguimos avanzando, ¿verdad? Día tras día. Y hoy no es la excepción. Hoy es un día más de trabajo. Que usted, mi amigo, que vea esta pantalla, podrá observar mediante la cámara de ediciones. También decirles, amigos, que cada vez tratamos de mejorar más, más estabilidad de movimiento en nuestras tomas. Cada vez tratando de que la imagen se mueva menos, ¿verdad? Para que las personas que ven estos videos puedan tener una visión bastante estática en la elaboración de los videos. Es así como continuamos por acá observando desde la parte de atrás el ardua labor que se está desarrollando. Que se está realizando por acá en esta bonita construcción. Ahí pudimos ver claramente, ¿verdad? Por la parte del lado derecho. Y es así, amigos, como continuamos avanzando. Es así como continuamos grabándole siempre. Ya desde el lugar donde estamos ubicados. También quiero decirles que el día de hoy queremos grabar un segmento con Jenny para preguntarle cómo la siguió viviendo después de la fiesta de 15 años. Porque no la hemos vuelto a grabar y el día de hoy la intención es grabar un video, ¿verdad? Donde ella nos exprese, ¿verdad? Cómo la pasó en cuestión de que le han de verdad dado algunos regalos, ¿verdad? Para ver qué le salió también, ¿verdad? Porque los suscriptores también han de querer saber qué le salió en los regalos, ¿verdad? Entonces vamos a tratarla de grabar ya dentro de algunos momentos para que ella nos pueda decir si le gustó lo que le salió en los regalos, no le gustó, cómo vivió la fiesta. Cuestión así. Muchas personas me han estado diciendo ediciones qué pasó, que no bailaron. Entonces me dicen si en México hubiera sido, ¿cómo vamos a perdonar una fiesta? Así me estaban comentando. Pero la verdad, amigos, que aquí la cuestión del baile es algo que cuando anda ediciones le entra con todos los poderes, ¿verdad? Pero ese día, ediciones andaba algo rendido ya porque, hombre, de un día anterior estábamos metiéndole ambiente a la cosa, ¿no? Sí, hombre, entonces, y más que andaba en los zapatos, que andaba estrenando ahí, que ya ni caminar podía al final. ¿Lo jodieron a Jenny? ¡Ja! ¡Vaya! No, hombre, entonces yo, la verdad es que por eso no pude entrarle al sangoloteo también, ¿verdad? Porque, y doña Marta andaba estrenando también, ¿verdad? Ya la vamos a entrevistar a doña Marta a ver qué tal, cómo andaba ahí con su estreno, ¿verdad? Porque la andaba viviendo también, y es que eso es algo muy importante. Pero bueno, amigos, decirles que es así como seguimos avanzando poco a poco, grabando cada vez más y más videos. Y eso sí, está pendiente, amigos, la grabación del video, ¿verdad? Para poder ver a Jenny, ya días después de haber celebradole esa fiesta, ¿verdad? La verdad que esta fiesta que se le celebró a Jenny, es una fiesta que en realidad vivirá, creo yo, en la mente de ella durante muchos años. Si no es que por el resto de su vida, porque para serles honestos, amigos, yo vi a Jenny tan feliz, ¿verdad? Una felicidad tan inmensa, una felicidad que con solo verla se notaba. Esas son cosas que en realidad nos motivan, ¿verdad? Tal vez en un principio, ediciones, se estuvo, se entretuvo tal vez un momento, ¿verdad? Para analizar, porque vi en algunos suscriptores que me decían, ediciones, ese dinero mejor inviértalo en ayudas para las personas. Pero es que, amigos, la verdad que celebrarle esos 15 años a Jenny es un sentimiento que por siempre vivirá en el corazón de ella. No es algo que pasará de la noche a la mañana, es un sueño que se hizo realidad. Es un sueño que poco a poco se fue cumpliendo hasta el momento que, bueno, ya ustedes pudieron ver ahí en la pantalla grande, ¿verdad? De ediciones, ahí lo estuvimos colocando, el video. Y lo importante fue que la mayor cantidad de la grabación se hizo en vivo, ¿verdad? Eso fue un punto bastante importante. Y lo único fue que ya al final, ¿verdad? Cuando ya íbamos avanzando, por ejemplo, en el ingreso ahí de las parejas a la parte del salón, ahí fue el detalle de que el internet falló, ¿verdad? Pero ¿y cómo? Son cuestiones que fallan. Son cuestiones que de una u otra manera conllevan también a un entretenimiento tal vez detenido, ¿verdad? Por cuestión de la señal, pero para serles honestos, amigos, a mí me gustó. A mí me gustó cómo estuvo la fiesta. Fue una fiesta bien bonita, fue una fiesta muy especial. Doña Marta, por último, dije yo, Doña Marta, haría que echar algún trago antes de venir a la fiesta, que la miraba bien sonriente, fíjate. No, en serio, fíjate. Venga aquí, denos las palabras, ¿eh? ¿Cómo que está la cosa? Doña Marta, no, fíjate que yo, para serles honestos, fíjate que hasta el camarógrafo le dije, y le digo, mire que Doña Marta me miró a lo riendo, le dije, ¿sería que echó algún trago antes de la fiesta? Ah, no, nada. O sea, a ver, ¿no? No, no me gustó el hueco. Es la cususa que le gustó. No. No, pero sí, fíjate que, ah, pues me falló la intuición, pero, como la miraba bien sonriente, dije yo que no era, o sea, usted pasa riendo, pero es que el día le notas una como risa pícara, fíjate. Ah, no, pero no, yo no. Entonces, dije yo, algún trago se había echado, dije yo, pero bueno, ya. Para agarrar fuerza, dije usted, bueno. Para agarrar fuerza, pero ya, ya nos comentó que dice que no, entonces. No, yo no he probado nada. Va, pues, solo el vino que probó ese día, ¿verdad? Sí, solo ese nomás. Exactamente, pero lo importante fue que la estuvimos viviendo y, y doña Marta, lo único que faltó fue el baile, ¿verdad? ¿Qué piensa usted? Ah, sí, también, como dice, estaban rendidos, no, no se podía también estar bailando porque ya, ya andaba bien rendido el cuerpo, ya no se pudo, pero, este, ¿cómo? No se puede, menos. Pues, estuvo bien bonito todo el cumpleaños de Jenny, porque ahí me dijeron que, que uno andaba molestando a Jenny, que le había dicho, Jenny, ¿tenías una fiesta de rico? Dije que le dijeron. Ah, sí, así, dije que le dijeron. ¿Por estarla molestando? Ajá, por estarla molestando, sí. Pues estaban, no, sí, estaban bien bonitas. No, sí, estuvo bien para acá. Bien preparado, estaba todo, sí. Sí, bien bonito, la verdad que estuvo bastante preparado todo, y eso es lo importante, que la vivimos a lo grande, ¿verdad? De eso se trata. También decirles, amigos, que, ah, otra cosa, doña Marta, ¿qué tal? ¿Le salieron bastantes regalos a Jenny? Ah, sí, se le salieron bastantes. Bueno, entonces ya la vamos a entrevistar a Jenny, a ver qué le salieron los regalos, van a decir, es que algunos ahí quieren saber, sí. Ah, está bien. De todas maneras, pa. Pues sí. No es nada oculto, pues. Ahí vamos a grabar a Jenny ya dentro de unos momentos para que nos diga, a ver, qué le salían algunos regalos, ¿verdad? Son cosas que, bueno, es bonito saberlas. Bueno, amigos, en estos momentos vamos a cortar y regreso con el siguiente segmento, desde acá del frente.